Padre Celestial, venimos ante tu presencia, te rogamos que escuches nuestras oraciones, que se haga tu voluntad entre nosotros, en cada uno de nosotros de manera individual y en nuestro tiempo. Permite que todo vaya de acuerdo con tu voluntad, incluso si el camino conduce en medio de aflicción, miedo y necesidad. Porque al final tu destino será alcanzado, al final se cumplirá tu propósito y tu reino vendrá. Tu reino llegará para honrar tu nombre y para la redención de todas las personas que todavía sufren en la tierra. Amén.